Hola, bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy voy a hacer un bizcocho de chocolate esponjoso y facilísimo de hacer. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 2 tazas o 250 gramos de harina de trigo. 1 taza o 200 gramos de azúcar. 3 huevos. 1 taza o 130 gramos de cacao soluble, como puede ser Colacao, Nesquil o el que más os guste. 1 taza o 125 ml de aceite suave. 2 tercios de taza o 150 ml de leche. 1 tableta o 100 gramos de chocolate, en mi caso es chocolate negro, pero podéis utilizar el que más os guste. 7 gramos o 1 1⁄2 cucharada de levadura química o polvos para hornear. Y opcional, 1 cucharadita de esencia de vainilla o un sobre de azúcar avainillado. Lo primero que voy a hacer es derretir el chocolate en el microondas a intervalos de 30 segundos, aunque también lo podéis hacer al baño María. Después de los 30 segundos voy a mover el chocolate un poco. Y de nuevo lo voy a poner en el microondas. Ya lo tengo derretido y voy a continuar con la receta. Voy a mezclar la harina con el cacao soluble y con la levadura química. Y voy a pasar a tamizar la mezcla con ayuda de un colador. Y una vez tamizada voy a continuar con la receta. Ahora voy a poner el horno brown a precalentar a 180 grados celsius. He puesto los 3 huevos en un recipiente y voy a añadirle el azúcar, la esencia de vainilla, y voy a pasar a batirlo muy bien. Y cuando esté bien espumoso le voy a añadir el aceite, la leche, y lo voy a mezclar muy bien. Ahora voy a añadir el chocolate. La mitad de la mezcla de harina. Y lo voy a mezclar un poco a baja velocidad. Voy a añadirle el resto de la harina. Y se termina de mezclar suavemente. Y ya voy a pasar a echar la mezcla en este molde que mide 22 cm de diámetro. Al que le he puesto spray antiadherente, aunque si no tenéis podéis ponerle mantequilla. Y ya voy a meterlo en el horno. Y lo voy a dejar con calor por arriba y por abajo a 180 grados. Han pasado 45 minutos y ya el bizcocho está hecho, así que voy a sacarlo. Con ayuda de un pinchito voy a comprobar si ya está hecho. Y como vemos sale limpio, es señal que ya está hecho. Y ahora voy a esperar un ratito a que se enfríe para desmoldarlo. Y una vez desmoldado lo he dejado sobre una rejilla para que se termine de enfriar. Ya se ha enfriado y le he cortado unos trocitos de abajo para que esté recto. Y ahora voy a pasar a hacer una cobertura de chocolate. Y para hacerla voy a usar 70 gramos de chocolate, en mi caso negro. Y un chorrito de leche. Al igual que antes he derretido el chocolate en el microondas Brand. Y la leche también la he calentado un poco. Y ahora voy a pasar a mezclarlos. Ya tengo hecha la cobertura y nos debe quedar con esta textura. Si os queda más espesa deberéis de echarle un poco más de leche como he hecho yo. Le he puesto debajo un plato. Y ahora con ayuda de una cucharita le voy a poner la cobertura. Y ya solo queda dejar que el chocolate sobrante caiga. Ya el bizcocho está listo y he cortado un trocito. Y ahora mismo voy a pasar a probarlo porque tiene una pinta súper deliciosa. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y ya tocó la hora de probarlo. Abre porque tiene un olor riquísimo. Esto es un placer divino. Está riquísimo. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!